En México somos unos chingones, porque tenemos gran diversidad, gran capacidad y grandes seres humanos. He tenido que mudarme de casa, he tenido que irme de chiquito al viejo continente, pero que al final se disfruta, al final yo creo que esa medalla refleja toda esa pasión de estos últimos años. Y yo creo que en eso del trabajo en equipo y la familia, que si trabajamos juntos desde todos lados, familia, institutos, se pueden lograr grandes cosas. 326 días para estar compitiendo, muy emocionado y la verdad es que lo disfrutaré al máximo.